Hasta 10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades del municipio de La Jagua de Ibirico a quien suministra información sobre los responsables del asesinato de Vladimir Suárez Gallego quien fue decapitado en la vereda Salcipuedes en zona rural de dicha población. Hombre, Yuli, nosotros en el municipio estamos consternados por la forma en que fue asesinado Vladimir Suárez Gallego conocido popularmente y cariñosamente como Pichi. Él se dedicaba al comercio de carnes y en este caso era matarife de la población sin antecedentes judiciales porque era una persona de bien, hijo del pueblo, conocido por muchas personas. No conocemos todavía las causas que conllevaron a esa muerte tan vil y tan cruda y horrorosa que no solamente deja triste el municipio sino que al mismo tiempo también vemos que deja aterrorizado al municipio de La Jagua de Ibirico como si nos hubiéramos devuelto a la época de hace 15 años, qué sé yo, donde las autodefensas decapitaban a las víctimas. Bueno, la administración municipal que usted lidera ofrece una recompensa por este hecho. Háblanos un poco de esta recompensa y un consejo de seguridad que se va a realizar en las próximas horas. Sí, este hecho ha dado para que se dé un consejo de seguridad extraordinario. Lo hemos convocado para el día de hoy a las 3 de la tarde, donde vamos a contar con presencia del coronel Chamorro, el comandante de la policía Cesar, el secretario de gobierno departamental, las fuerzas policivas y de inteligencia también con las que de manera articulada hoy llevamos una investigación acerca de cómo fue asesinado Vladimir. Entonces también nosotros paralelamente estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información del autor o los autores materiales e intelectuales de la muerte de Vladimir Suárez Gallego. En el municipio de Las Aguas de Ibirico, de pronto hay injerencia de grupos o de bandas criminales y qué está haciendo la administración municipal para evitar que estas clases de hechos criminales se sigan registrando en Las Aguas. Bueno, realmente que tengamos conocimiento de que existen bandas criminales no, pero sí hay un alto y se ha disparado en las últimas semanas, son los atracos, se han disparado los hurtos a viviendas y sabemos que hay un foco de eso y es el microtráfico, el consumo progresivo de sustancias alucinógenas por parte de jóvenes donde ya se quieren de una u otra manera conformar especies de pandillas. Nosotros ya teníamos conocimiento del tema y convocamos en un consejo de seguridad que tuvimos previamente a que tuviéramos un refuerzo, una fuerza blanda que ayudara al joven o que tuvieran por lo menos vigilancia de la policía. Eso conllevó a que llegaran 14 nuevos auxiliares de policía que están localizados estratégicamente en las salidas de los colegios para evitar de que los jíbaros lleguen allá a dañar a nuestros jóvenes y también en espacios públicos como parques también donde nosotros tenemos conocimiento de que algunos jóvenes ya comienzan a consumir y con la presencia de estos uniformados acá pues de cierta manera se ha disminuido un poco, pero no es, eso no es el completo, no es lo que nos lo complementa para tener una buena convivencia y una buena seguridad en las aguas de Ibirico. Necesitamos, y esto sí quiero expresárselo categóricamente, necesitamos mayor número de policías. Tenemos solamente en el municipio 14, 15 policías máximo cuando es un municipio de 54 mil habitantes. Lo he venido diciendo, lo he venido reiterando en cada una de las intervenciones cada vez que se habla de seguridad. Somos el cuarto pueblo más poblado del departamento y existen pueblos con mayor número de policías y que tienen menos habitantes que las aguas de Ibirico. Por lo menos con un cuadrante sería suficiente inicialmente para nosotros tener un mayor patrullaje en las calles del municipio. Y por supuesto también hablar con el Ejército Nacional para que nos haga un patrullaje periférico en las veredas de la parte baja donde se vienen presentando también casos de hurtos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!